Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Hey Giddle Giddle El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giddle Giddle El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de Berta a lasaña Y el plato huyó con la cuchara El viejo rey Koul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Koul y sus tres violinistas El viejo rey Koul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Koul y sus tres violinistas Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tazas y platos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusta a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Hice un desastre 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 Lluvia, vete Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete ya Alrededor del arbusto de mora Arbusto de mora Arbusto de mora Alrededor del arbusto de mora Es temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Goodin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres, había como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, de vuelta a casa De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá Has visto una serpiente horneando pastel Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste una abeja bebiendo el té? Por la bahía Por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, de vuelta a casa De vuelta a casa, de vuelta a casa De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá Has visto una ballena con colas de lunares Por la bahía, por la bahía, donde crecen las sandías De vuelta a casa, no me atrevo a ir Y si lo hago, mi madre dirá ¿Alguna vez viste un gato con un sombrero por la bahía? Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Mamá te va a comprar un espejo Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti 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 Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti 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 Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela Din-tan-tom, din-tan-tom Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Campana, ding dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey De tin marín de doping güey Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey De tin marín de doping güey Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey La A es de la manzana Manzana La B en el balón Balón La C en el camello K camello La D en la muñeca Muñeca La S en el codo Co-co-co-co-do La F en el pie Pi-e La G en un pez dorado Do-do-orado La H en una mano Ma-mano La I en el iglú I-i-glú La J en un jarrón Ja-ron La K en un gatito Ga-gatito La L en una hoja O-hoja La M en un mono Mo-mo-mono La N en nariz Na-riz La O en un omelette Omelette La P en un pie Pa-pay La Q es de cuarto Cu-cu-cuarto La R es de rosa Ro-rosa La S es de bote Bo-bo-bote La T de llanta Ya-llanta La U es de bajo T-de bajo La U para florero Florero La W para vagón Va-va-vón Con la X de gilófono Gilófono La Y en amarillo Amarillo La Z de zoológico Zoológico Estas son las letras Y los sonidos Que ellas hacen Si, si Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando he hecho Cuando he hecho vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Pequeña y fuerte Déjame mostrarte Lo que descubrí Cuando me emociono Cuando me emociono Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando he hecho vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan Cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Y un asalto al estanque Y un asalto al estanque Donde estaba más fresco, ahora solo queda una rana Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump, salto al estanque Donde estaba más fresco, ahora ya no quedan más ranas Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar camina, no corras Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía Seguro que está despejado Que está despejado Seguro que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que Marivá Que Marivá Que Marivá Donde sea que Marivá El cordero también irá La siguió a la escuela Un día La escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela Un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente Espero pacientemente hasta que María apareció Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora ya canté mi A, B, C, cantarás conmigo la próxima vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, T, U, V, W, X, Y, Z Ahora ya canté mi A, B, C, cantarás conmigo la próxima vez. Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero, Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo. Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola, lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso. Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero. Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo. Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola, lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso. Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre un息o. Y yo doy la vuelta, yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G O, P, Q, R, S, T, U Digo que dudó en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón No, 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 no Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva a los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Salten conejitos, salten